Hola, mi nombre es Emanuel, hoy me espero el 9 y te cuento algo de tu contenido Pero eso es porque te cuidas de los mamas y los demás, yo consigo mi propio contenido original Pero aunque tengo al menos visitas, déjame contarte algo, yo ahora no me de un tema, tengo más visitas que vos Tengo un video con 13 mil visitas, el de dametitos, hay otro con más de 100 Bueno, no soy el hombre de la visita, pero soy el hombre de los suscriptores en todo el 1009 Ese sí, nadie lo conocía, amigo, pero bueno, esto te llevó hace mucho tiempo El 10 de los que nacieron en el 2009 Ahora sí te digo, tenemos que hacer todo, yo tengo más lo que te digo Arre que tenía que ver, chabón Bueno, eso me importa mucho, pero te digo algo Por lo menos llego a mi contenido original y no subo Fortnite Este rato le queda mucho acto Por eso no soy saludable, por eso tengo la atención a ver ¿Eso significa que mi ángel es vos? Bueno, no quiero decírtelo, sos moreno Sí Pero este rato es discriminación facial Es otra cosa, este es un rato y palabras Tienen que ser peligrosidad No me olvidéis de que haga una batalla De una contra vos y la hice mirada No soy un marica como ustedes Como ustedes, sí No voy a decir el nombre porque nunca me acuerdo Pero no sé Y este rato es de mi capa vos Que quisiste hacer una batalla de atrás Espero tus vídeos Espero tus vídeos No voy a decidirlo Por favor, no sea tamarita como otros Yo por lo menos hice el vídeo Y lo hice con buena música Ahora voy a hacer mi propio vídeo Mi propio tema de música Este es un rato de rap Por internet Nada nunca antes visto Dame tu vídeo Un tomo lequito Para que sea todo bien visto Y así sea más fácil de ver todo Voy a juntar Otros vídeos que me manden Y voy a juntarlo para hacer el vídeo final Así que voy a subirlo todo editado Ahora no Cuando tú me mandes tu parte Escúchame, soy rapero desde este día Y soy buen rapero Yo le gané a surdo Yo le gané a todos 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 Gracias.